Lo que fundamentalmente se busca es facilitar flujos de financiación alternativos a los bancarios para las pequeñas y medianas empresas españolas. Como saben ustedes, una de las características fundamentales de los flujos de financiación en España es que en un porcentaje muy elevado son de naturaleza bancaria. Eso no ocurre así en otros países de nuestro entorno, ni por supuesto en Estados Unidos. Y por lo tanto lo que estamos buscando es en un proceso de modificación del peso de la deuda, la reducción del peso de la deuda, el desapalancamiento del peso de la deuda, buscar fuentes alternativas a las bancarias que como peso del crédito bancario en el conjunto de la economía se tiene que ir reduciendo. Lo que se crea aquí es una nueva entidad de capital riesgo, lo que se denominan las entidades de capital riesgo PYME, que lo que hacen fundamentalmente es beneficiarse de un régimen más flexible que el que tenía anteriormente, de tal forma que van a poder invertir no solamente en capital, sino también en otros instrumentos financieros de deuda. Estas entidades de capital riesgo PYME lo que tienen que hacer es invertir al menos el 70% de su patrimonio en pequeñas y medianas empresas.